Información de carácter judicial. A pedido de la fiscal Marina Lara, titular de la UFIS número 14, el juzgado de garantía número 1 ordenó la detención de un hombre acusado de abusar de su hija de 4 años, hecho este que ocurrió en la localidad de Strudel, aquí en el partido de Patagones. Según la denuncia, los hechos sucedieron el 29 de agosto del 2021, en horas de la tarde, cuando el hombre habría abusado de la menor provocándole lesiones en sus genitales. El hecho sucedió en circunstancias en que la niña se encontraba bajo su cuidado. La menor logró contar lo que su papá le hacía a un integrante de la familia, a la médica que le realizó la pericia ginecológica y también a su psicóloga. El detenido, por su parte, declaró y negó tener vinculación alguna con los hechos que se le imputaron. Repito, detienen a un hombre en la localidad de Strudel, partido de Patagones, provincia de Buenos Aires, por haber presuntamente abusado de su hija de 4 años. Gracias.